El uso de drones y labores de inteligencia de las policías estatales fue posible ubicar hasta una cabaña en Arteaga a los tres presuntos criminales abatidos este fin de semana. Hubo un enfrentamiento por parte de las fuerzas del orden, operativo conjunto con la policía del estado y la Secretaría de la Defensa Nacional con el ejército mexicano. Y como resultado hay tres civiles armados que fueron abatidos. La detención fue uno de los temas que destacó este lunes el gobernador Miguel Ángel Riquemes Solís en su gira por la laguna. Fueron las acciones de seguridad llevadas a cabo durante el fin de semana en las que tres presuntos delincuentes perdieron la vida. Durante la conferencia de prensa de cada lunes el ejecutivo presentó materiales videográficos en los que de acuerdo a las labores de inteligencia de las policías las cámaras lograron detectarlos con tiempo. Dentro del sistema fueron detectados en los puentes de Beca Ranza en la ciudad de Saltillo en varias ocasiones durante aproximadamente 15 días. y de ahí se destaca la ubicación de ellos y posteriormente la ubicación de donde estaban ellos resguardándose. Según datos de la policía los criminales estuvieron operando en su tiempo con un grupo criminal que trabajó en el norte del país. En las imágenes se puede observar como los tres presuntos delincuentes andaban en la ciudad como en cualquier otro peatón. Asimismo que con el uso de drones propiamente por tierra policial le hicieron el alto. A lo que los presuntos delincuentes no obedecieron y por ende comenzaron la agresión contra los agentes. Eran tres personas, dos de ellos recién salidos de un cerezo. El ejecutivo señaló que en las imágenes y vigilancia se trató de un trabajo de casi una semana para hablar con su paradero y que será la Fiscalía General la que ofrezca en base a más datos que incluyen teléfonos celulares. Continúan con las investigaciones. Desde Torreón, Cuba, informó Iván Sánchez, Telediario. ¡Gracias!